¿Sabes qué? Cuando estabas en primero de la ESO pensaba que te obligaba a la puerta ¿Por qué? No lo sé Por la cara que llevaba Mi padre a las 9 en casa Mi padre no está A las 12 en casa Que los padres tienen miedo a que hagas cosas que no tienes que hacer y por eso pues se ponen muy pesadas se ponen más límites pero no se dan cuenta de que cuanto más reprimes a alguien pues más tiene ganas de rebelarse Es buena idea pero... Es mi idea, ¿eh? Pero ¿por qué ibas a cambiar conmigo? ¿Y por qué iban a cambiar los demás? Porque los demás no saben lo que es el sujeto Tú sabes lo que es Pues quizás deberías contárselo No es fácil entender por qué nos ponemos eso en la cabeza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video